Listo, para los que no saben quién soy o no escucharon mi presentación, mi nombre es Giovanni Camelo, soy profesor de la academia más o menos hace unos 7-8 años. Actualmente, bueno, es un tema un poco chistoso. Yo llevo con el N2, ahorita vamos a ver, el N2 lo probé hace casi 10 años y no volví a presentar el Nihongo Norkish Ken hasta el año antepasado que presenté el Nuiichi y no lo pasé. Entonces, estoy en ese proceso de volver a retomar el idioma para poder pasar el examen. ¿Qué les cuento? Acerco un poco, me gusta este tema. Es bastante interesante y más porque hace varios tiempos estuve haciendo una especialización en Japón, en la Fundación Japón y pues tuvimos contacto directo con las personas que hacen el Nihongo Norkishiken. Entonces, lo que vamos a ver hoy no es solamente lo que ustedes pueden encontrar en internet, sino es como mi propia opinión y desde la experiencia les cuento en qué se va a hacer el Nihongo Norkishiken y para qué les va a servir y cómo lo pueden abordar. Ok, sé que buenas tardes, soy Carlos Carvajal, estudiante de academia y presenté el 4 de diciembre del año pasado. Muy bien, muy bien. Listo, para todos los demás, lo que les digo, si quieren presentarse, chévere, como para hacer un poco más ameno el taller. Eso es como una conversación. Bueno, muchachos, entonces, comencemos. Examen de suficiencia de idioma japonés, JLPT o Nihongo Norkishiken en japonés. Este examen actualmente se puede presentar en muchas partes del mundo y afortunadamente desde el 2009 se puede hacer aquí en Colombia, en Bogotá, en la sede de la Universidad de los Andes. ¿Listo? Ok, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de este examen y de qué se trata. Tomate. ¿Qué curioso es? ¿Alguna vez se ha ligado todo para que se haceso? No sé de qué hablas. ¿Qué entiendes? ¿Listos? Entonces, tenemos historia del JLPT. Este examen comenzó, surgió desde el año 1984. 1984 realmente surgió como la necesidad de tener un examen que se certificara el examen o la capacidad, el conocimiento de los estudiantes en japonés. Este examen es el examen que podríamos referir o podríamos decir que es parecido al TOEFL, al Certifical Deutsch en alemán o al DAF, creo, al DAF en alemán también. Este tipo de exámenes tiene esa característica. Realmente, desde hace mucho tiempo, pues hay mucha gente que dice que eso pasa mucho, no solamente acá en Colombia, sino en varias partes, que le dicen a uno en las academias que le certifican el idioma japonés. Realmente, en japonés, el único examen que ustedes les puede ayudar para certificar completamente el idioma es el Nihongo Norkushiken. Este es el examen. Ustedes lo pueden presentar acá y es válido completamente en Japón. Entonces, para que tengan en cuenta esto. El examen, el Nihongo Norkushiken, si tienen alguna pregunta pueden ir escribiendo ahí en el chat. Ok, el sistema de niveles antiguo del JLP era por Q. ¿Qué significa esto antiguo? Más o menos hasta el año 2000, si no estoy mal, 2012, creo, el Nihongo Norkushiken tenía cuatro niveles y este se manejaba por Q, Q es nivel. Entonces, estaba el IQ, Nikkyu, Sankkyu y Yonkyu. Esto tuvo grandes problemas. Primero, por la diferencia tan grande que había entre el Sankkyu y el Nikkyu. Alcanzar un Nikkyu, alcanzar el segundo nivel en japonés, era bastante, bastante complicado en esa época. Entonces, esa fue una de las razones por la cual la Fundación Japón... Ahora, antes de comenzar, les quiero decir que el Nihongo Norkushiken está diseñado por la Fundación Japón, el Japan Foundation, es la encargada de organizar o de realizar el examen, digamos, de organizar los temas y de diseñar el examen. La Fundación Japón, para los que lo conocen, es una organización japonesa con apoyo del gobierno. Es privada, pero con el apoyo del gobierno. Encargada de difundir la cultura japonesa y el idioma japonés. Entonces, muchos de los libros que ustedes conocen, por ejemplo, el Marugoto, Eringa Chosen, esos de la Fundación Japón. Sin embargo, la Fundación Japón tiene tres sedes en Japón. Dos sedes son enfocadas, bueno, cuatro sedes principalmente, digamos. Dos son institutos para la enseñanza y difusión del idioma japonés y ahí es cuando hacen cursos o tienen becas, cursos para los profesores de idioma japonés. Y tienen la oficina de, digamos, en donde manejan todos los asuntos legales y todo lo que tenga que ver con la constitución de la Fundación Japón. Y hay otra que es la encargada del Nihongo Noro Kishigen, del JLPT. Y entonces, aunque la Fundación Japón tiene esa idea de tanto enseñar a japonés, de educar o de instruir a profesores de idioma japonés alrededor del mundo, también tiene esa función de hacer este examen. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el examen, con la versión anterior del Nihongo Noro Kishigen, del JLPT? Bueno, voy a decirlo para más facilidad, voy a decir Noken. Son las tres formas en que uno puede decir este nombre, este examen. Puede decir JLPT, puede decir Noken o puede decir Nihongo Noro Kishigen. Facilidad, voy a decir Noken y desde entonces, ahora voy a decir Noken. Listo. La dificultad, como ya les estaba contando, de este examen es que el nivel de pasar de nivel 3 a nivel 2 era muy, muy grande. Entonces, muchas personas que tenían el 3 no podían pasar al 2. Entonces, lo que hicieron los japoneses o la fundación Japón fue rediseñar el sistema de niveles del Nihongo Noro Kishigen. Eso fue más o menos desde el 2012, si mal no me acuerdo. Y esa lo dividieron. Ya no eran cuatro, sino eran cinco niveles. Estos cinco niveles... Bueno, me voy a adentrar un poco. Y estos cinco niveles son los que estamos viendo en este momento. Que está el N5, N4, N3, N2, N1. ¿De qué significa ese N? Nihongo. Nihongo Ichi, Nihongo Go, Yon, San, Ni, Ichi. Es bastante curioso que los japoneses no van desde el número, desde el primer número como el 1 para ir avanzando. Como pasa en el arco de referencia común europeo que uno dice A1, A2, B1, B2, C1, C2. Los japoneses tienen esta idea de ir que el 1 es el top. Entonces, uno comienza con el N5. Ahora, siempre va N5, N4, N3, N2 y N1. ¿En qué, digamos, qué, cómo yo puedo referirme o cómo puedo yo interiorizar cómo son estos niveles? Hay varias formas, digamos, de... No sé si ustedes conocen el marco de referencia común europeo. Que es el que nosotros utilizamos para las lenguas europeas. El español, el alemán, el francés, el italiano y todo, el inglés. Y ellos lo que marcan son por niveles. Entonces, marcan tres niveles generales. Que es básico, intermedio, avanzado. A es básico, B es intermedio y C es avanzado. Y le agregan un número. B1, el A1, el más fácil, sigue A2. Ese es el nivel básico. Básico, y sigue uno al nivel intermedio así y hasta el avanzado. En japonés no tenemos eso. Y fue bastante curioso que una de las razones, además de ese salto que era del N3, del N3 al NICU. Ese salto, una de las razones por las que cambiaron el nivel del Nihongo Norkishiken, del Noken, fue para poderlo comparar con el marco de referencia europeo. Es bastante curioso que los japoneses decidieron tener tomas cinco niveles y en el marco tienen seis. Entonces, hay mucha gente que dice que cada nivel se puede comparar con un nivel del marco de referencia europeo. Yo soy de los que cree que hay veces que los comparan mal. ¿Por qué no ven todo el contexto que necesita o todo el nivel que se necesita para tener un nivel de estos? Pues ya lo voy a explicar desde mi punto de vista y pues cómo lo catalogan ciertas personas. ¿Listo? Entonces, chotómate. Vamos a ver una cosita aquí antes de continuar. Y es las ventajas de este examen. Este examen es bastante, digamos, en comparación a otros exámenes. Tienes muchas ventajas. El primero, el examen de certificación de japonés. Ustedes pueden certificar su idioma japonés en toda o cualquier parte del mundo. Es decir, si ustedes tienen este examen, pueden certificar que ustedes tienen ese nivel de japonés en cualquier parte del mundo. No está limitado a esta parte del mundo solamente para Japón. No, ustedes pueden certificarlo en cualquier parte. Bajo precio. Esa es una de las cosas más interesantes de este examen. Y es que no sé si ustedes han hecho un examen de suficiencia en otro idioma. Pero generalmente el DAF, Deutsche Sprache, que es en alemán, cuesta más o menos 800 a 900 mil pesos colombianos actualmente. El Nihongo Norkushikeno Noken está más o menos en unos 270 a 300 mil pesos. Entonces es muy barato en comparación a otros exámenes. Obviamente hay otro examen que no diré cuál es, que es más barato. Pero este se queda con el segundo puesto más barato aquí en Colombia. Entonces es muy, muy chévere que uno pueda certificarse idioma japonés y que no sea tan caro. Se puede hacer en Colombia. Esta es una gran ventaja que tenemos actualmente. Cuando yo comencé japonés hace mucho, mucho tiempo nosotros no podíamos hacer este examen. Y teníamos que irnos a otro país. Generalmente lo más cercano era Venezuela o Perú. Afortunadamente, como les digo, desde el 2009, si no estoy mal, si 2009, se puede hacer en la sede principal de la Universidad de los Andes. Y no tiene fecha de caducía. Este es lo mejor que uno puede o que tiene este examen. Algunos exámenes como el TOEFL o hasta los de Alemán generalmente duran dos a tres años, no más. Yo tengo lo que les dije al principio. Tengo N2 hace ya diez años y todavía es válido. O sea, hasta que yo pueda pasar el N1, me sirve. Esta es otra cosa bastante interesante y es que ustedes pueden presentar este examen cuantas veces quieran y no les va a dañar su nivel. Es decir, digamos, por ejemplo, yo presento, si yo quisiera presentar otra vez el N2 y no lo paso, sigo teniendo N2. No importa, lo sigo teniendo. Entonces es muy chévere esta parte del Nihongo Norkushiken. Del Noken. Listo. Bueno, este ya. Ahora, vamos a ver un poco acerca de las características que tiene cada uno de los niveles del Noken. Ok, tenemos N5. N5, como lo que les estaba comentando, es el nivel básico. Es cuando nosotros comenzamos. Generalmente a uno le dicen que uno tiene que durar más o menos como seis meses estudiando japonés. Entonces, tiene el Noken, se supone que tiene, para pasar el N5 se necesita horas de estudios de 325 a 600 horas de estudios de idioma japonés. Entonces, en comparación con un A1, que es como se puede comparar con el A1, pues sí lleva un poco más de tiempo. Pero, ¿de qué características tiene ese N5? Este N5 realmente es muy, muy, digamos, no es tan complicado como uno creería. Porque la gramática es muy simple y hay una ventaja y es que no le van a pedir a ustedes casi kanji. Va a ser lecturas en hiragana y katakana y una gramática muy, muy, muy básica. Generalmente, este se divide en dos grandes partes, que es lectura y audición. La lectura es en hiragana y katakana y kanji básicos. Los kanji son casi nulos en este nivel. Y en audición, porque todos los niveles de este examen tienen audición. Son audios que son muy parecidos a los del libro de texto de japonés. Entonces, es muy, muy fácil de entender. Antes de continuar, quiero, para los que no lo conocen, este examen no tiene competencia en habla. Es decir, este examen ustedes no van a hablar. El Nifongon orkushin es una de las grandes falencias que yo creo que tiene este examen. Por dificultades técnicas, digamos, de poder tener la cantidad suficiente de profesores. Y eso fue lo que me dijeron a mí. Que era muy complicado poder tener tantos nativos en un solo país para poder cumplir completamente este requisito. Pero se ha dejado a un lado la competencia de habla. Esto quiere decir una cosa. Y es que ustedes pueden llegar y decir. Ok, yo conozco desde mi experiencia. Yo tengo amigos que tienen N1 y yo hablo mucho mejor que ellos. Yo siendo N2. Y ellos son N1. Tengo amigos también coreanos, profesores de japonés, que ellos alcanzan el N1 en un año a un año y medio. Y los chinos también lo pasan muy fácil. Aunque no hablen japonés. ¿Por qué? Porque realmente lo que ustedes tienen que saber en estos exámenes, en este examen es enfocarse en gramática, kanji y lectura. Ya. Y no hay más. Digamos, no es como en otros exámenes que ustedes si los ponen a hablar y a producir. El Nihongo Norkoshikin, este no, que tampoco tiene producción escrita. Entonces, es una ventaja, sí. Es una ventaja cuando ustedes dicen. No, pues qué chévere. Yo no tengo que presentar y hablar. Ni tengo que producir textos. Pues genial porque es más fácil de pasar. Eso depende. Porque la dificultad de ciertos textos, si ya, obviamente, en comparación, no sé, a un inglés, a un italiano, que uno generalmente puede más o menos entender lo que dice el texto. En japonés, en nivel 2 o nivel 1, los textos son completamente incomprensibles. Si uno no tiene un nivel muy alto. Entonces, es bastante complicado. Pero, esa es una de las desventajas que yo considero que tiene el Noken. Que no cumple, digamos, no lo evalúa uno hablando ni escribiendo. Bueno, retomando este punto. Kanji vocabulario, 25 minutos. Esto es lo que generalmente uno dura en el examen. Gramática, comprensión de texto, 50 minutos. Y comprensión auditiva, 30 minutos. Esto es bastante curioso y esto es como un tip que les doy a ustedes. Entonces, el Noken, a diferencia de otros exámenes, cuando ustedes lo llenan y no saben, uno generalmente dice, no, yo no contesto porque de pronto si contesto mal, me quitan puntos. No dejen espacios vacíos en el examen. Digamos, no sé, yo no sé esta pregunta. Ay, la que me dio me suene. Y respóndanlo. Bueno, el Noken no les va a quitar puntos por puntos erróneos. Si no les va a quitar puntos, pero si ustedes los dejan vacíos. Eso es como un nixfez, realmente. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. No dejar espacios vacíos. Y ese es el primer consejo que yo les doy. No dejen ningún espacio, aunque no sepan. Cualquiera, el que más les suene. Eso por un lado. Otra recomendación y esto es el día que ustedes hagan el examen. Conozco gente que le han quitado el examen. Lo han anulado porque le sonó el celular. Está completamente prohibido. Y más en Japón. Yo hice el Noken en Japón y es mucho más estricto en Japón. Es decir, si uno llega y ven que uno hace cualquier ruido. Ya sea el celular o una alarma, cualquier cosa. Lo sacan directamente del salón. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Ahora, eso es por un lado. Eso es como lo estricto del examen. En cuanto a la comprensión de audio. Aquí hay una pequeña dificultad que no tiene otros exámenes. Y es que este examen son 30 minutos. Y es un audio de 30 minutos. No lo repiten. No les van a repetir nuevamente el audio. Es como en muchos exámenes le dicen a uno. Ok, escúchelo. Y va a repetirlo otra vez. Entonces, uno escucha dos veces el mismo audio. En el Noken no. Ustedes escuchan el audio solo una vez. Y de corrido. No hay pausa. Es decir, eso se los dicen a ustedes cuando hacen el examen. Apenas comienza el audio. No pueden hacer ruido. No se puede pausar. Entonces, eso es un poco complicado. Ahora, las hojas de respuesta que ustedes van a recibir en ese día. Ustedes reciben. Esto es como el examen de... Como el ICFES o como el examen de ingreso a la nacional. Ustedes reciben una cartilla y una hoja de respuestas. Ustedes reciben. O utilizan la cartilla y la pueden... La pueden, digamos... En ese momento es suya. Pero apenas terminan el examen. Ustedes entregan la hoja de respuestas. Y tienen que entregar la cartilla. Y la cartilla se destruye. Ustedes no se la pueden llevar. Entonces, también eso es bastante curioso. Entonces, es un poco complicado tener exámenes de otro año. Es por eso. Porque se anula. Los únicos exámenes que se tienen. Son los que publica la Fundación Japón. Ok. Entonces, comprensión auditiva 30 minutos. Y lo que les digo. Este examen les dura a ustedes 30 minutos. Y en esos 30 minutos... Si no escucharon o se perdieron... Lo siento. Ya no hay nada que hacer. Solo se escucha una vez. Ok. Lecturas. Para el N4 ya es un poco más avanzado. En este nivel. Ustedes ya van a tener una capacidad un poco más de... Que tiene que entender no solamente como conversaciones de clase. Y como muy, muy básicas. Sino ya es en un contexto un poco más general. Sigue siendo lecturas o audios muy generales. Y la idea es que ustedes no entiendan un 100% sino entiendan como la idea principal. Entonces, lecturas de temas cotidianos escritos con vocabulario y kanjis básicos. Eso es en la parte de lectura. Entonces, en... En la audición, la capacidad de escuchar y entender conversaciones cotidianas. Y seguir la idea principal. Esto es supremamente importante. Ustedes en este caso, en estos dos exámenes, no les van a pedir que analicen muy profundamente un texto. Sino les van a dar, digamos, como la idea principal en el mismo audio, en la misma lectura. Y ustedes solamente tienen que sacarla. ¿Ok? Entonces, no es que sea... Pues, obviamente al principio sí es complicado. Pero si lo comparamos con otros niveles. Pues, obviamente es un poco más fácil de llegar a resolver la pregunta. Entonces, kanji vocabulario 30 minutos. Gramática comprensión de textos 60 minutos. Y comprensión auditiva 35 minutos. Entonces, esta es la cantidad de tiempo que uno generalmente utiliza. Es más o menos como dos horas, creo. Más o menos. Generalmente lo que hacen es que uno tiene gramática y comprensión de texto. Tiene una... ¿Una qué? Una pausa. Y ahí sí vuelve a retomar. Generalmente lo último que se hace es con el audio. Ahora, ¿ok? Chutumote. Bueno, listo. Ahora sí vamos con los niveles un poco más avanzados. Antes de continuar, quiero retomar este del N5 y el N4. Generalmente hay personas que los comparan con el N5 con un A1 y el N4 con un A2. Yo estoy de acuerdo. Según la lista que uno le dicen de cuáles son las capacidades que se tiene que tener en el N5 y en el N4. Si concuerdan con las características del marco de referencia común europeo. Y con esa pequeña explicación de cómo se tienen que analizar las competencias en una lengua. Pero pues sí, el N5 sería como un A1, el N5 A1, el N4 A2. Desde aquí sí ya comienza uno a... Digamos, yo comienzo a tener unas ciertas diferencias con cómo lo comparan en otras partes. Y es el N3. Entonces, la diferencia entre el N4 y el N3 es muy grande. Muy grande. Entonces, más o menos para los que han estudiado el MINA, no dejo... El N3, el N5 más o menos, yo lo podría catalogar más o menos como en la lección 25 del MINA. Es decir, la primera parte del MINA. El N4 más o menos a terminar el N... La lección 50. Ojo, esto es como un promedio que yo he hecho. ¿Se abajó el sonido? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Para los que... ¿Sí? Listo. Cualquier cosa que esto escriban. Lo que les dije. Todos están muteados. La idea es que soy yo el único que puede hablar. Pero sí les dejé habilitado el chat. Listo. Entonces, ¿qué pasa con este N3? El N3, desde mi punto de vista, desde la experiencia y desde lo que uno compara el marco de referencia europeo con las competencias que uno tiene que tener el N3, es un B2. En japonés. ¿Listo? Hay gente que dice que es un A, es un B1. Un B1 es muy... Se le queda corto al N3. El N3 es... Ahora, tenemos que tener en cuenta, es el contexto. Ustedes no pueden decirme... No, es que yo tengo... Ustedes... Uno puede sacar un B2 fácilmente en una lengua como el italiano. Bueno, pero si ustedes lo comparan con el japonés, uno puede hablar muchas cosas y puede... Digamos, con un B1, perdón. Uno puede... Digamos, no tiene uno la competencia tan elevada y en el N3 ustedes ya tienen competencia. A ver, desde este punto de vista, el N3 es generalmente el estándar que se pide o que se espera cuando ustedes ingresan a una universidad en Japón. Dependiendo de la carrera. Estoy hablando muy general. Porque si es ciencias humanas, le piden a uno más. Pero el N3 es más o menos eso. Cuando ustedes... Cuando a mí me dicen que un B1 es un N3, no. Para mí es un B2. ¿Listo? Pues, eso ya es un poco más complejo de analizar y pues... Ya algún día tendremos esta charla. ¿Listo? La lectura de capacidad de leer. Bueno, aquí es cuando... Estas son las grandes diferencias que yo les digo que se tiene con que decir que el N3 es un... En B1. Entonces, el N3 es una lectura de capacidad de leer y entender escritos con contenidos específicos sobre temas cotidianos. Captar la idea principal de titulares y periódicos y revistas. Eso generalmente en un B1 no se hace. Eso se tiene que hacer en un B2. Entonces, ustedes, este N3, ustedes son capaces de entender textos. Generales que no tengan que ver con su campo de estudio. Es decir, ya comienzan. No, obviamente no entienden todo, pero entienden la idea principal y pueden analizar. Y pueden llegar a dar un análisis de esos textos. Entonces, para mí es un B2. La audición. Capacidad de escuchar y entender conversaciones coherentes de situaciones diarias en una velocidad cercana a la normal. Con la capacidad de tomar ideas principales y entender la relación entre personas o elementos participantes. Entonces, en este caso, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que ya es una conversación normal. Ya no es como el clásico audio. No. Es una conversación poco más, digamos, ya de la velocidad normal y pues la complejidad es bastante alta. Tiempo para la sesión. Cada sesión, kanji y vocabulario son 30 minutos, gramática 70 minutos y comprensión auditiva 40 minutos. Ahora, se me había olvidado decirles más o menos cuántas horas se necesita para el N4. El N4 se necesita de 575 a 1000 horas de estudio. Mientras que el N3 es de 950 a 1700 horas. Para hacerles más baraterrizar para los que están estudiando japonés aquí en Bogotá o en Colombia. Y ya han podido ir a la oratoria. N3 es más o menos lo que le están pidiendo para ustedes estar de nivel avanzado. En japonés. Eso es el nivel. Digamos, ustedes teniendo un N3 pueden participar a la oratoria y pueden ganarse. Muy posiblemente se ganarían el concurso de la oratoria en japonés. Que, pues para los que conocen, es el viaje a Japón por el curso de mejor estudiante de idioma japonés en cada país de la Fundación Japón. ¿Ok? Entonces, N2. Continuamos con N2. Bueno, hasta aquí. Realmente, ¿tienen preguntas? Me gustaría, digamos, saber si tienen preguntas. Porque, digamos, de N2 para N1. Niveles. Voy a explicar por qué. Vamos, generalmente el N3 es con ustedes, con un N3. Generalmente pueden vivir en Japón. No hay necesidad de tener más nivel. Obviamente, estoy haciendo énfasis en que es muy general. Si ustedes ya son específicos, pues. Por ejemplo, les digo mi caso. Yo soy filólogo de la nacional. Soy filólogo en el área de alemán. Y siempre como que me enfoqué en estudiar lingüística. Y, pues, esa es mi idea. Para mi carrera es necesario tener N1. Literal. No hay de otra. El N2 no me alcanza. Necesito N1. ¿Listos? ¿Cuánto tiempo estima de preparación para el N3? Más o menos con qué frecuencia semanal. Un ejemplo. Listo. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Y es que esa variación. Esa pregunta es muy, muy subjetiva. Yo a ustedes les puedo decir. Que les voy a contar la historia de un tipo. Que a los dos meses pasó el N4. El N5. Y a los seis meses pasó el N4. Conocí también a un man. A un chico. Que el man en un año pasó el N3. Y ahorita estaba presentándose para el N2. Y es muy bueno. Más que depende de la capacidad de la persona. Depende. Yo soy de los que dice. A mí siempre me han dicho. Como que el japonés es muy difícil. El japonés es que tiene que ser uno inteligente. Yo difiero eso de inteligencia. Uno tiene que ser terco con este idioma. Y tiene que meterle muchas ganas. Conozco gente que es muy inteligente. Demasiado. O la capacidad. Y pueden manejar otros idiomas. Y se aburren del japonés. Pero conozco gente que pues. Simplemente le mete las ganas. Y lo saca. Entonces. Cuando ustedes. Cuando ustedes. Me dicen. ¿Cuánto necesita? Para sacar un N3. Si ustedes quieren sacarlo en un año. Uy. Le tienen que meter mínimo. Cuatro horas diarias al japonés. Y eso es mínimo. Y diarias. Vamos. Es una cosa de. Meterle ganas. No es como. Ok. Yo. Yo puedo sacar esto en un año. Y sin estudiar así. No. Le estoy sincero. Yo saqué el N2. Pero. Cuando yo lo saqué. Yo llegaba. Yo llegué. De un programa. En la fundación. De. Del ministerio de educación. De Japón. Yo estudié en la universidad de Nansan. Y esos cursos que yo tomé allá. Era para N1. Y yo pasé. Fue el N2. Entonces. Fue. Bastante. Digamos. Obviamente que. En esa época. Pues era como. Orgulloso ser N2. Porque casi nadie. Yo creo que fui. Como uno de los primeros. Que hubo N2 acá. Pero. Pero vean. Yo estudiaba para N1. Y terminé en N2. Entonces. Es. Más de constancia. Y más de. Ponerse las pilas. Ahorita les voy a dar unos tips. De unos libros. Que me parecen súper. Súper. Súper chéveres. Para esto de. Para el. Para qué. Para el. Para pasar este examen. Ok. Entonces. Continuemos con N2. Esto es como tip para. Para los que ya. Así se enfocan. No. Yo quiero sacar N2. Y quiero sacar N1. Listo. Chévere. Esto es. Esto es genial. Cuando. Cuando la gente. Ya se quiere meter en. En esta cosa. Seriamente. Entonces. Para el N2. Y. Hay gente que cree que el N2. Es un B2. Y. Por ningún lado. Yo le veo el B2. Vamos. Yo soy. Yo tengo B2 en alemán. Y. Ni por el. No. No. No hay punto de comparación. Entre el. N. N2. Y el B2. El N2. Se compara más. Con el C1. Entonces. La lectura. La capacidad. De hablar y entender textos. Escritos con claridad. Sobre una variedad de temas. Tales como artículos y comentarios. En periódicos y revistas. Así como críticas sencillas. Y comprendido. Y comprendiendo la mayor parte. Aquí hay una cosa. Y es que los temas. Los textos de. 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 De N2. Ustedes ya les meten. No textos sombramente. Normales. Digamos. Como el Aco tiene idea. Sino. Académicos. Yo. He hecho. Digamos. En exámenes. Me han salido. Eh. Textos de. De. De qué. De filosofía. En japonés. Entonces. Son textos. Muy densos. Ya no es tan. Sencillo. Entonces. Ya. Ustedes ya tienen que tener. Una capacidad. De comprensión. Más alta. Y la cantidad. De kanji. También es altísima. Eh. Más o menos. Bueno. Más o menos. Eh. Igual. Con el. Con el. Con el audio. Es bastante. Eh. Bastante denso. Listo. Perfecto. Lina. Eh. No es necesario. Realmente. Yo me salté. Yo presenté. De una vez el N2. Yo no hice. Ni N5. Ni N4. Ni N3. No. De una vez el N2. Conozco gente. Que ha sacado. De una vez el N1. Digamos. No ha presentado ese examen. Y llega como. Bueno. Yo ya tengo el nivel. Se hace el examen. Y se lo. Pasó. Y tiene N1. Y. Entonces. Esa es otra ventaja. Que ustedes no tienen que. Ir. Escalón. Escalón. Obviamente que. Que es chévere. Bueno. Eso es una de las cosas que voy a hablar ahorita. Porque. Yo recomiendo hacer el N5. Y el N4. A ciertas personas. Pero ya lo hablamos. Entonces. El N2. Teniendo en cuenta el audio. Digamos. Por ejemplo. Eso fue hace más o menos. Unos. Que. Seis. Ocho años. Creo que era. Pusieron. Audios. Eso. No. No. No me. No lo vi yo. Si no me lo contaron. Que pusieron audios de anime. De conversaciones de anime. En el. En el examen del N2. Y el N1. Entonces. La conversación ya es muy muy fluida. Y los temas son densos. Ya no es como el clásico. Audio de examen. Entonces. Para las horas de estudio. Requeridas para el N2. Esta entrada está entre 1600 a 2800. Y. Para finalizar. Digamos esta partecita. Llegamos con mi querido enemigo. El N1. El N1. Es. Bastante curioso. Porque. Digamos. A usted. Es bastante curioso. Le digo por qué. Porque hay gente que cree. Que un N1. Es un V2. Y esto. No por ningún lado. Ustedes van a encontrar. Que un. Digamos. La comparación es. Dar hasta risa. Y. El. N1. Tiene todas las. Digamos. Tiene. Toda. Toda. La parte de un C1. De un C2. Realmente. Digamos. Es muy complejo. Que hay gente que dicen. No. Que es que si ustedes sacan una. Si pasan raza. Rozando el N1. Tienen un C1. Y si lo pasan. Muy muy bien. Tienen un C2. Yo creo que no es así. Vamos. El N1. No es. Es. Bastante denso. Como para compararlo. Con un V2. Entonces. Capacidad de leer. Y entender. Escritos de complejidad lógica. A cierta abstracción. En una variedad de temas. Y contextos. Tales como artículos. Y literales de periódico. Aquí en el N1. Ustedes van a meter. Kanjis. Que ni los propios japoneses saben. La gramática. Para los que. Alguna vez. Han visto. O digamos. Tienen. Han visto. Por curiosidad. Textos científicos en japonés. Eso es N1. Muchos de las. De la. De la gramática. Que yo he estudiado. Y que le he preguntado. A amigos japoneses. Hay muchas veces. Que me dicen. No. No sé la diferencia. No lo uso. Es gramática. Que no se usa. En la vida cotidiana. Entonces. Audiciones. Son bastante densos. Y son. Muy específicos. Es como. Ustedes entienden todo el texto. Todo el audio. Y al final le preguntan. Una cosita que usted dice. No. 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 No entiendo. Entienden todo el audio. Pero no entienden la pregunta. Y. Eh. El conocimiento. Bueno. La. Como. Como. Como que. Como se divide. El. El examen. Es comprensión de textos. De 110 minutos. Y comprensión auditiva. De 60 minutos. Listo. Horas de estudio. Más o menos. De 3000 a. De 3000 a 4800 horas. Lo que yo les digo. Eso es. Muy. 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 Subjetivo. Listo. Entonces. Aquí. Veamos una cosita acá. Tiempo de cada uno de los niveles. Entonces. Aquí. Se ve mucho mejor. Como se divide. Los. El examen. De. De japonés. Entonces. Tenemos en la parte de abajo. N5. Conocimiento de la lengua. Vocabulario. 25 minutos. Y conocimiento de la lengua gramática. 50 minutos. Y audición. 30 minutos. Listo. Tienen 3 bloques. Conocimiento de la lengua. N4. 30 minutos. Conocimiento de la lengua gramática. 60 minutos. Y audición. 35 minutos. Siguen teniendo 3 bloques. El N3. Igual. Conocimiento de la lengua. 30 minutos. Conocimiento de gramática. 70 minutos. Y audición. 40 minutos. Siguen teniendo 3 bloques. Ya desde el N2. Se tienen 2 bloques nomás. Entonces. Le mandan a uno de corrido. 105 minutos. De conocimiento de la lengua. Es decir. Vocabulario y gramática. Y. Lectura. Y audición. De 50 minutos. Lo que les digo. Esos 50 minutos. Ustedes. Son de corrido. No hay repetición. Y. Nada de. Ay. Es que no. No puedo escuchar. No. Lo siento. Y no se puede hablar. Y en el N1. Igual. 110 minutos. Y 60 minutos. De audición. Y entonces. Eso es como la. La división. Que se tiene. En el. En los exámenes. Generalmente. A uno le dicen. En cada bloque. Uno puede hacer una. Un. 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 Una pequeña pausa. Yo. Realmente. Desde el. Yo nunca hice estos de acá. El N3. N4. N5. Yo conozco es desde el N2. Entonces. Sé que solamente hay una pausa. Pausa. Ahora. Textos para. JLPT. Este es una. Una. Un pedazo. Bastante interesante. Y chévere. Porque hay mucha gente. Que. Está entre los que. Yo también pienso. Que uno. Solamente. Viendo anime. Y. Viendo mucho. Mucho. Japonés. Puede llegar a pasar estos exámenes. Sí y no. Lo que es. N4. N5. N5. N4. N3. No es necesario. Ni tanto. Llegar a. A matarse. Tanto con gramática. Pero si tienen que tener. Un muy buen contexto de. De. De escuchar. De. De tener contacto con japonés. Lo que es. N2. N1. Si ya les tocó pura gramática. Ya no hay de otra. Y ya tienen que. Enfocarse en libros. Para pasar ese examen. Es una de las cosas que yo le critico a este examen. Y es que. Realmente no evalúa. Si usted habla bien. O no habla japonés. Le evalúa es que usted se conozca la gramática. Ya. Y sepa kaji. Ustedes saben. Son buenos. En kanji. En gramática. Ya lo pasaron. Y se tienen que poner muy. Muy juiciosos a. A estudiarlo. Por eso conozco la gente que. Obviamente que. Hay gente que es muy buena. Por eso yo tengo un compañero. Voy a hacer la. Voy a hacerle el. La cuña. Se llama César. Ese tipo. Es uno de los más barracos. Que yo conozco para japonés. Y él sacó mucho más rápido el N1 que yo. Y él es mucho más joven que yo. ¿Por qué? Porque él se enfocó en estudiar gramática. Y él es muy bueno. Entonces ahí sí. También viene la. En ese caso sí viene como la competencia. La competencia de la persona. Pero es porque él es muy juicioso también. Entonces. Ese tipo es muy. Muy juicioso. Por ejemplo. Yo conozco gente que. Lleva muchos más años que yo estudiando japonés. Y no han pasado el N3. Y conozco gente que. Vive en Japón. Y. Llevan más o menos ocho años. Y todavía no me pasan en japonés. ¿Por qué? Porque no se han enfocado. En pasar. Digamos. Pasar de. De nivel. Pero no se han enfocado en estudiar. Gramática. Y eso es una de las cosas que les voy a recomendar. No es. No es como muy. Digamos. Como muy consejo que yo doy. En mis clases. Porque en mis clases siempre. Me enfoco en decirles. Si ustedes quieren aprender japonés. Interactuen. Busquen. Digamos. No se enfoquen tanto en mucha gramática. 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 Si no. Tengan contacto con. 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 Con el japonés real. Pero para este. Para este. Noken. Ustedes si tienen que tener una base muy fuerte. De. Una base de gramática. Y de kanji. Es mucho. Y vamos. Ya para los niveles. N3. N2. Ya le tiene. Vamos. No conozco el primero. Que no haya pasado el N2 o el N1. Sin tener que haberse comido muchos libros. Yo conozco gente que. N3. Que casi no estudia. Viene en Japón. Y. Pasan el N3. Pero el N2 y el N1 no. Entonces. Ya depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes lo que quieren es. Aprender japonés. Fluido. Y. Y hablarlo bien. El Noken no implica que ustedes. Sean. Que. Que ustedes hablen fluido en japonés. Porque no se evalúa. Simplemente que ustedes son buenos en kanji. En gramática. En leyenda. Si ustedes lo que quieren. Es certificarse. Y que esto les sirva como un apoyo. Bien. Y eso es una de las cosas que. Vengo yo a decirles a ustedes hoy. Y es que el Noken. Que les sirve a ustedes. Es para certificar su idioma japonés. Y ahí es. Cuando. Les digo. Si yo tengo. Ya tengo el nivel de N3. O quiero enfocarme. Que yo necesito el N3. Como para certificar. Que yo ya puedo hablar en japonés bien. Para que hago el N5 y el N4. Lo hago. O lo recomiendo para ciertas personas. Cuando me dicen. No pues que yo tengo que certificar. Mi idioma japonés. Porque. Las empresas piden que ustedes. Certifiquen sus idiomas. Listo. Saquen un N5. Un N4. Generalmente aquí en Colombia. No saben que es un N5. Un N4. Entonces. Eso les da. Una base para. Para mostrar que ustedes. Estudian japonés. No que son buenos. Sino que estudian japonés. Listo. Y que lo tienen. Tienen ese nivel. Entonces. Es chévere. Además. Digamos. Es útil. Si ustedes quieren. No sé. Por ejemplo. En ciertas. En ciertas empresas. Por ejemplo. En México. Hay muchas empresas japonesas. Y ellos piden traductores. Y los traductores. Pueden ser de. De cualquier parte del mundo. Digamos. Yo tengo dos amigos. Que ya se fueron a trabajar allá. Y pagan bien. Y eché. ¿Cómo se certifica el idioma japonés? Con el Nihongo Norokushiken. Con el Noken. Entonces. Le piden. Que. Que si ustedes todavía no tienen el Noken. Les dan como un año. Para que lo puedan sacar. Estando viviendo allá. Y si lo sacan. Les renuevan el contrato. Si no. Pues se devuelven. Yo tengo un amigo. Que tiene un. Que es mi senpai en japonés. Y él. Tiene N2 facilísimo. Casi N1. ¿Sí? Y él está trabajando allá. Entonces. Para ese tipo de. Empresas. O para ese tipo de. De. Puestos. Si es mejor que ustedes. Certifiquen su idioma japonés. Por ejemplo. Para becas. Algunas becas. Como. Por ahí. Hay dos. Moachos. Que se ganaron un. Un. ¿Qué? Un. Aquí están. En esta conversación. Que ellos son estudiantes de la nacional. Y hay un convenio con la. Con la. Con la. Con la universidad de Yokohama. Les piden tener certificado. Inglés. O japonés. Y si ustedes tienen el nivel de japonés. Creo que piden el N3. Si tienen el N3. Pues ya. Pueden presentarse a la beca. Al. Al programa. Entonces. Ese tipo de cosas son. Las que uno le hace pensar en. En certificarse en idioma japonés. ¿Listo? Para los textos. Les recomiendo. Está. El primero que ustedes ven. En la parte superior izquierda. Se llama. Se llama. Nihongo Soumatome. Para mí. Es uno de los mejores libros. Que. Se pueden tener. En. De aprendizaje. O que se. Para enfocarse. A pasar el. El. El Nokia. Me ha gustado mucho. Lo utilizo. No. 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 Solo lo utilicé. Lo estoy utilizando. Para el N1. Sino que lo utilizo. También. En. En mis cursos. Que estoy preparando. Para N3. Y para N4. Entonces. Me parece genial. Estos libros. Eh. Valga la. La. El. 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 El comentario pirata. Ustedes lo pueden descargar. En internet. Los buscan. Y los encuentran. Si ustedes lo quieren. Un poco. Digamos. Que quieren originales. O. En Amazon. Los pueden encontrar. También. En la. En la embajada de Japón. Aquí en Bogotá. Ustedes pueden pedir. Prestado estos libros. Pues. O. En este momento. Por la. Por. Por el tema de la cuarentena. Y. No sé. No está abierta. Pero estos libros. Ustedes los pueden encontrar. En la embajada. Y se los prestan. Entonces. Ustedes les pueden sacar. Fotocopia. O. No sé. Y. 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 Pues. Prepararse con estos libros. El otro. Es el. Eh. Bueno. En el. Esto. Es. Otro. Digamos. En la parte superior derecha. Ven uno que tiene como un budo. Y al lado viene uno rojito. Ese búho es. Nihongo no soma tome. Nihongo soma tome. Y estos dos que vienen al lado. Se llama. Etokansen mazta. Esos para mí también son geniales. Son muy buenos. ¿Cuál es la diferencia entre el. Nihongo soma tome. Y el. Kansen mazta. Es que el Kansen mazta. Es mucho más de gramática. 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 Mientras que estos son más. Como de. Un poco más relajados. Entonces. Pero los dos son excelentes libros. Muy buenos. Estamos aquí. En. Nihongo. Pao adoro. Pao adoro. Eh. Pao adoro. Estos. Estos libros son más complicados de conseguir. Pero si los consiguen. Son geniales. Porque. Son un poco más complejos. Más completos. Estos. Y. Pues ayudan bastante. Digamos. A mí me han gustado bastante también. Y. Por último. Este. Eh. Que es de audio. Le recomiendo. Mucho. Que no dejen a un lado el audio. ¿Listo? Porque. Tengan en cuenta que el audio. Solamente se escucha una vez. Ustedes pueden pasar. Todo el otro. O la otra parte. Pero si no pasan el de audio. Pues. Pues no tiene mucha. Mucha. Mucho. Digamos. Sentido. Solamente enfocarse en leer. Y. Dejar el audio a un lado. Ahora. Eh. Podrías copiar acá los textos. Listo. Ya. Ya se los. Ya se les. Les mando el. 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 ¿Qué? Los nombres. Hay otros libros. Por ejemplo. Hay. Aquí hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es que. Si ustedes me dicen. Bueno. Es que yo tengo Marugoto. O yo tengo Eringa Chosen. O yo tengo Genki. O yo tengo. Eh. Minna no Nihongo. Estos me sirven para pasar. Uy. Esos libros. Generalmente. Le ayudan a uno pasar. Más o menos hasta el N4. ¿Sí? Para el N3. Ustedes ya tienen que meterse un poco más gramática. ¿Sí? Ya. Enfocar. Digamos. Hasta el N3. Uno dice. Bueno. Si ustedes son muy buenos. No se tienen que enfocar tanto en libros. Para pasar el examen. Y lo pueden pasar. Pero si ustedes quieren pasar un N3. N2. N1. Más el N2 y el N1. Enfóquense en buscar libros. Para ese examen. Porque hay mucha gramática. Que a ustedes no les va a salir en libros. Es. Especialmente el Marugoto. Hay una cosa que tiene el Marugoto. Para muchas personas que estudian. Y el Marugoto es muy bueno. Pero para aprender a hablar japonés. No para pasar este examen. El Marugoto no sirve para pasar el Noken. El Mina. Uno de pronto puede. Pero el. El. El Marugoto no sirve. No es para eso. El Marugoto es para que ustedes hablen japonés. ¿Listo? Y bueno muchachos. Entonces. Y. Como recomendaciones finales. Para este. Chotomate. Antes de que. De las. Recomendaciones finales. ¿Listo? Links importantes. Los links importantes. Que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes pueden buscar en. JLPT. Y les sale directamente la página. Eh. De la fundación Japón. Japón Foundation. Y ahí. Pueden encontrar. Eh. Les voy a enviar. Pirata. Les voy a enviar. Chuchuchun. Por ejemplo. Mandemosle el. A ver. A ver. Un poco. Les voy a enviar. La parte. De N5. De un. De un libro. Que tiene la fundación Japón. Que es para. Prepararse. Para los exámenes. De. Japones. Y este es uno de los. De los. Textos. Que también. Les recomiendo. Busquen. Exámenes. Digamos. Busquen libros. Que se asemejen a exámenes. Hay. Y en la embajada de Japón. Existen. Este libro. Que les acabo de enviar. Lo pueden descargar. Ese libro. Eh. Es una. 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 Una serie. De libros. Que tiene la fundación Japón. Para prepararse a esos exámenes. Y son. Así como les mandé. El texto. Así son los exámenes. De japonés. Del N5. Los audios. Chuchun. Chuchun. Por ejemplo. Esta esencia. Les recomiendo. Esta página. Tiene todos los niveles. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh. Los audios. Ahí les envío. Un ejemplo de audios. Pueden también entrar. A este. Free. Japanese Books. Eh. Estos libros. Se pueden conseguir. Por internet. Si. No es tan. Tan. Tan ético. Decirles esto. Pero pues. Hay veces que uno. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Pues con lo que haya. Realmente. Y los libros en japonés. Realmente son caros. Los libros japonés. Son caros. Y traerlos también. Entonces. Si los pueden conseguir. En original. Perfecto. Se los recomiendo. Porque. No hay nada como tener. El libro original. Y el libro es así. Chévere. Pero si ustedes. No tienen la posibilidad. Hay muchas formas. Digamos. Hay. Hay blogs. Que. Que. Se puede descargar los libros. Además. En la página de la fundación Japón. El. Los. El texto que les acabé de enviar. Con el audio. Esos libros están. Para que ustedes los descarguen. Entonces. Ya el nivel que ustedes quieran. Obviamente que ya. Después de dos o tres veces de hacerlos. Pues ustedes ya se aprenden las. Las preguntas. Entonces no tiene mucha gracia. Pero. Hay libros que. Estos libros ayudan mucho. Otro link importante. Es la página del. Del. Departamento de lenguas de. Y de cultura. Creo que es. De los andes. Que ellos son los encargados. De hacer el. El noquen aquí en Colombia. Infortunadamente. Por el. Por el problema de la. De la. Pandemia. El examen de este año. Se canceló. Eso fue lo que. O leí. Y. Se va a hacer. El otro año. Ahora. El noquen. Se puede hacer. En algunos países. Se puede hacer dos veces al año. En julio. Y en diciembre. El primer. Domingo de julio. El primer domingo de diciembre. En Colombia. Se hace generalmente en diciembre. Es decir. El primer domingo de diciembre. El próximo año. Por lo que yo leí. Se va a hacer en julio. Es decir. Tenemos casi. Menos de un año. Para prepararnos. Para el nivel que ustedes. Deseen. Hacer. Y. Recomendaciones. Así finales. Para el examen. Enfoques en el leer. En. Buscar textos de. Ejemplos de. Del noquen. Si ustedes. No son tan buenos. Leyendo. Si ustedes. Lo que quieren. Es pasar este examen. Pero no son tan buenos. No son tan buenos. Hablando. Enfoques en el leer. Y en kanji. Y ya. Y en audio. Si. Si ustedes. Lo que quieren decir. No, no, no. Yo quiero hacer las cosas bien. Con mi nivel y todo. Ok. Listo. Bien. Pero si ustedes. Lo que quieren pasar este examen. No se enfoquen en hablar. Esto solamente. Lo digo. Solamente. Para pasar este examen. ¿Por qué? Porque no se evalúa. Igual. La competencia escrita. No se evalúa. Simplemente. Es para pasar este examen. Pero. Mi recomendación. Es que. Traten de ser. Lo más. Lo más. Equilibrado posible. ¿Listos? Que otras recomendaciones les digo. Hay unos canales geniales en YouTube. Nihongo no mori. Se llama. Búsquenlo. Nihongo no mori. Ese canal es genial para. Porque son. Profesores nativos. Enseñando gramática. Entonces es muy bueno. Para los niveles. Si no estoy mal. N3, N2 y N1. Si es en japonés. Para los niveles. N5 y N4. Están en inglés. Pero son muy buenos. Es una. Es un. Un proyecto de unos estudiantes. De una universidad en Japón. Jóvenes. Que quisieron hacer ese proyecto. Enseñar gramática. Para el noke. En YouTube. Y son completamente gratis. Entonces es una muy buena ayuda. Para que ustedes. Para que tengan. También. Si ustedes buscan. En internet. También hay. Hay simulacros de este examen. Que. Es como. Un simulacro. Digamos. Hacen. Pequeñas preguntas. Y. Y se va fogeando uno. Con estos niveles. Y. Y ya muchachos. Listos. Pues esto sería como. A grandes rasgos. Lo que es el noken. Y. Y pues. La idea es que los presenten. Los invito a presentar este examen. Que realmente. Les va a ayudar mucho. Lo que les digo. Para cualquier. Para cualquier. Oportunidad. Ya sea de trabajo. O una beca. Hay veces que no les van a. No. No es necesario tenerlo. Pero. Hay veces que. Si ustedes lo tienen. Tienen un plus. Entonces. Los invito. Les cuento. Así. Una pequeña historia. El año pasado. Estuve en un programa. Del ministerio de economía. Industria de Japón. Y ellos pedían. Tener certificado. El idioma. Ya sea. El inglés. O el japonés. Y yo presenté. El N2. Pues. Hace 10 años. Y me lo valieron. Y me gané la beca. Entonces. Háganle. Cojan. Digamos. Como si ustedes dicen. No sé. Es que yo. Todavía el N3. Me queda muy difícil. Pues comiencen con N5. Y N4. Generalmente. El N5. No tanto. Pero el N4. Si ya como que. Ya uno comienza. Como a fogearse un poquito más. Pero si ustedes quieren. No sé. Una empresa. Cualquier cosa. Eso les ayuda. Para ustedes certificar. ¿Por qué? Porque las academias. Aquí en Colombia. O en cualquier parte del mundo. No les van a certificar. No les van a hacer un certificado. Que sirva en Japón. En cualquier parte del mundo. ¿Listos? Pero esto sí les sirve. Bueno muchachos. Cualquier duda que tengan. Los invito a escribir. Espero que les haya gustado. Por la falta de tiempo. Quería hacer como un poco más de. Ejercicio. De ponerlos a practicar. Como el N5. N4. Pero pues. Es poco tiempo. Hola. Estoy estudiando japonés. Recién dentro del tercer mes. Quisiera saber. Cuánto tiempo. Estudio de la academia. Podría ser el N5. Ok. Eso. Ahí tengo que tener. Digamos. Depende. Tanto. De si uno estudia. Los sábados solamente. O estudia entre la semana. Enfoquese en una cosa. Yo a ustedes les digo. A mis estudiantes les digo. Cuando ustedes pasan. La lección 25. En el MINA. Ustedes ya pueden tener. Una fuerte. Digamos. Una. Una. Una gramática fuerte. Y pueden tener conocimiento. Para pasar el N5. Desde la lección. Hasta la lección 25. Digamos. De la 1 a la 25. Pero conozco estudiantes. Que llevan en la lección 15. Y lo pasan. Eso ya depende de uno. Les recomiendo. A todos los que estudian japonés. Y con un profesor. Puyen a su profesor. Digamos. Venga profe. Eh. Yo quiero enfocarme para. Para el noque. Pon. Que los pongan a hacer. Eh. Los pongan a hacer. Eh. Ejercicios de esto. Es. Es válido. Y es muy bueno. Por ejemplo. Por ahí tengo. Estudiantes míos. Entonces también. Para ustedes. Puyenme. Y yo les hago ejercicios. Del noque. ¿Listo? Esa es la. Esa es la idea. Y recomendación. Para los que. Alguna. Eh. Para los que quieren ser profesores. O los que quieren. Eh. Están en esta loca idea. De meterse a enseñar japonés. Háganlo. Háganlo porque. Pues esto certifica mucho. Y les ayuda a ustedes. ¿Listo? Para las becas de la fundación Japón. Si les pide a uno. Si le piden a uno. El noque. Entonces. Háganle. Sense que horario tiene su clase de preparación para el N3. En este momento yo tengo. Una. Es que. Para el N3. Estoy con dos amigos. O bueno. Estamos tratando. Estoy. Estoy apoyándolos. Para. Les mandé la. 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 La gramática. Y la idea. Sería. Hacerlo más o menos. Digamos. Ya enfocarse para. Los domingos. Entonces me toca escuadrar con ellos. Entonces. Pero si cualquier cosa me escribe. Y ahí. Planeamos. Digamos. Si tengo. Tengo. Tengo la idea de hacer como grupitos. Porque. Obviamente. Hay gramática de N3. Que. A veces se le olvida a uno. Y uno es como. Uy. Rayos. Ahorita estoy preparando. A unos estudiantes. También para el N4. A veces. Sí. Es en las noches. Pero pues. Bueno. Listo muchachos. Entonces. No siendo más. Espero que les haya gustado. Este. Este pequeño. Esta pequeña introducción. Al. Al. Al Noken. Hay muchas cosas que contar. Sí. Pero espero que les sirva. Y. Les recomiendo. Háganlo. Háganlo. Háganlo que. Que. Uno no sabe cuánto les sirve. Un. Certificarse del examen este. Y. Muchísimas gracias por. Por participar en este taller. Cualquier cosa. Que tengan. Duda. O algo. Ustedes. Punto. Ayachotomate. Kameshodo. Arroba. Gmail. Punto. Pueden escribir aquí. Sí. Aquí también se canceló. El. No. Que. Se canceló. Y se hace el otro año. Para todos los que están. Interesados. Entonces. No sé. Cualquier duda que tengan. Escríbanme ahí. Kameshodo. Arroba. Gmail. Punto. Com. O me buscan por. ¿Por qué? Por Instagram. Que es Kameshodo. Y. Nada. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por participar. Y. Estamos hablando. Cualquier cosa. Ya. Kyoa. Togo. Secho. Arigato. Goza. Amashita. Sayonara.